...con el romancero de Ful y Javier a los que os pido un aplauso muy fuerte... ...gran romancero de San José que se enteró de los cuernos en un día navideño porque Belén, como saben, es un pueblo muy pequeño. Buenas noches, me presento. Soy San José, un hombre bueno, el que lleva en la cabeza un buen par de... un lápiz. Soy persona corriente, doy limón a los mendigos y aunque San José me llame, soy Pepe para los amigos. Vamos a empezar porque hay gente que venía ahora. ¡Gran romance de San José! ¡Gran romance de San José! Un hombre que se enteró de los cuernos en un día navideño porque Belén, como saben, es un pueblo muy pequeño. Buenas noches, me presento. Soy San José, un hombre bueno, el que lleva en la cabeza un blanco. Soy persona corriente, doy limón a los mendigos y aunque San José me llamen, soy Pepe para los amigos. San José era muy largo, lo dejé en Pepe nada más. Ya entonces a los peperos nos gustaba recortar. Los peperos son los del centro también. A echar unos polvorones mi mujer trajo al Mesías. Estos son los buenos Pepe, los otros son una metida. Se cuentan muchas historias, pero son mentiras ciegas. Uno que se nació en Belén y otro que se nació en La Vega. Y a contarles, yo he venido a aquel que escucharme quiera las cosas que sucedieron en la historia verdadera. Estaba yo en mi taller, durmiendo en mi mecedora, y de pronto, ¡pum!, el ángel. Ángel, coño, que no sonora. Espera. María está embarazada y tendrá por hijo a Cristo. Y la próxima vez te estira y te compra un predito. He venido yo a tu casa a contarlo cara a cara y que no te enteres por WhatsApp como aquella concejala. Será un santo varón. Será paciente y honesto. Todo eso está muy bien ángel, pero ¿qué gano yo con esto? Que este asunto va a ser feo. Y explicarlo me tardó. Porque lo de la paloma no se lo va a creer ni Dios. Si lo dices por los cuernos no te pongas a dar gritos, que a la gente le diremos que fue fecundación in vitro. El palomo vertirá su botelé en probetas y así es como nacerá el primer niño profeta. Ya te he entregado el mensaje. Mi misión se está acabando. Anda, échame una firma que tengo que irme volando. Todo el mundo se enteró. Se enteró toda mi familia de los Efesios, los Corintios. Si me han publicado la Biblia. Que no creáis lo de ese libro que está mal la traducción. Allí pone que era paloma, pero aquello era un pichón. Se la montó con un pájaro haciéndome una adicción. Y ahora resulta, señores, que el ejecutativo soy yo. Todos de mí se reían en la tierra palestina al ver peinarse a María entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, el peine de plata fina, ella cubierta de joyas y yo en chancla de mi fina. No aguanté aquel cachoteo. Y para evitar la pantomima, fui a Belén para quitarme este gran peso de encima. Dijo María, pero antes vamos, aunque a mi prima, a comer. Y yo le dije, que bien, hoy comemos con Isabel. Como el parto era inminente, hicimos la canastilla. Y marqué en el iPhone Belén y el mask me mandó a casillas. Y no encontramos cama libre. Y dormir no hacía falta. Pero como era Navidad, era temporada alta. Llamé entonces a aquel ángel que se me apareció una vez, que para taparme la boca me prometió a mí un chalé. Lo chapepe, con la crisis, el constructor echó el cierre. Y lo que iba a ser un chalé, se ha quedado en un pesebre. El niño nació en la cuadra con el buey, la mula y la vaca. Y como sigan los recortes, se nacerá así en la risaca. Vinieron suegra y cuñado, y se pelearon en la cena. Y María con los puntos, anda que vaya noche buena. Y nos pusieron cincuenta luces, y yo me quedé el jersey. Porque me ponía muy cachondo las cincuenta sombras del buey. Y cuando esto lo supo el papa, mandó un emisario urgente. La mula y la vaca fuera, y que parezca un accidente. Los animales se fueron, abandonando a Jesús. Y la vaca, deprimida, se fue sin decir ningún. Un ángel trajo una luz, envuelto en un fogonazo. ¿Para qué tocarán las estrellas sin los guantes y descalzos? La gente vio aquella luz, que iluminaba a Lutiple. Empezó a venir todo el mundo, y se montó allí un belén. Aquello era, de visita, una pura escandalera. Pastores samaritanas, y la pesada de la castañera. Allí venían todas las viejas, y para hacerle un cumplido, le decían a María, Eh, esclavaico de tu marido. Clavaico de tu marido. Clavaico por las pecas. Cuando cumplió treinta y tres, sería clavaico. Acerca. También llegaron los reyes, una gente muy formal. Y yo les dije, pasad, no os quedéis en el portal. Vinieron con los camellos, con pajes y con canciones. Vinieron con alegría, con dádivas y con dones. El rey Melchor confesó, al darme un abrazo fraterno. Lo de la estrella es mentira. Nos guiamos por tus cuernos. A la niña Magdalena, un rey le habló de este modo. ¿Qué le pides todos los reyes? Yo, cincuenta, como a todos. Allí es muy peligroso todo. El Belén es peligroso. Un día me tiré a nadar y me pegué una buena piña porque el río es de papel alba. Pero lo peor es el ruido. Un ruidazo repelente. Un día me levanté y se enchufé la fuente. Para circuncidar a Jesús fuimos ante el gran consejo. Y yo le dije, Jesús no llores que te juega el pellejo. Le quitaron los pañales y se dio cuenta la gente que se cumplió la escritura. El niño era omnipotente. Caifás, el gran sacerdote, con las rodillas en tierra, tiró a un lado el bisturí y pidió la motosierra. Y en todo el golpe de la siesta salía hablando Mourinho. Y para que no hubiera otro igual, Herodes mató a los niños. Pero aquello para un rey no quedó nada elegante. Por eso a partir de entonces solo matan elefantes. Y huimos para Egipto en busca de nuestro Edén, porque para San Antón recogían el Belén. Y al llegar a la ciudad, María se me desmaya, porque aquella con una menta no cogía por la muralla. Subí a lo alto de una loma, y aunque mucho me abochorne, tengo que decir que fui el primer toro de Obonio. Educar, para María, era un trabajo ingrato. Si vas a andar por las aguas, no te mojes los zapatos. Y en otra ocasión le dijo, estate quieto, Jesús, que sabes que te castigo con los dos brazos en cruz. El niño jugaba al fútbol y con los pies hacía diablura. En el equipo del Belén era todo una figura. Y en todo el tiempo de mi vida vi a ese crío trabajar. Por eso le hizo la FP de Dios, porque no valía para estudiar. Un día vino de Canaán, más colorado que una fragua. No lo comprendo, papá, si yo no le he bebido agua. Después de venir borracho, se puso a mear un pino. Y fue cuando hizo el milagro. Convirtió en agua aquel vino. Los romanos lo apreciaron y le hicieron disparate. Mientras Judas le hacía judo, Poncio le hacía pilate. Y le pusieron una corona que toda la piel irrita. Y él dijo, eso es muy tonto, si pedí una coronita. Y allí le pusieron INRI. Y os pilláis un diccionario, porque yo sé algo de latín, pero es a nivel de usuario. Y después de aquella noche, llegó tres días después. Y María le dijo, vaya briga de volver. Madre, madre, es de ver a Marcos pa' que mi historia relate. Dice luego, jesucico, no para ni aunque te mate. ¡Jesucico! 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 Luego, después, subí al cielo. Yo no sé lo que tardamos, pero allí encontré la paz y el balón de Sergio Ramos. ¡Jesucico! ¡Jesucico! En sillas y a su derecha, Dios a lo bueno os convoca y a los que han sido ladrones en un banco los colocan ya me despido señores con un consejo sobre seso llevarse cuidado Marío que hay mucho pájaro suelto y ahora ahora compran el reto aquí está cuanto se dijo lo que saque irá completo a sacar las púas de mi hijo muchas gracias sudor debo ¿Dónde perdiste? ¿Dónde perdiste? ¿Dónde una receta? ¿La receta? ¿Inclusión de la 40 a 24 a 25 ¿Dónde perdiste?